Buenos días amigos, bienvenidos a nuestro Cuenta Cuentos de la Biblioteca de Lawrence. Mi nombre es Vanessa y ahora vamos a cantar unas canciones y leer un libro sobre monstruos. Y bueno, antes de que empecemos nos vamos a dar la bienvenida. Así que tengo un amiguito que nos va a ayudar y se llama el monstruo Rosa. Ah, lo pueden mirar, sí. Hola, hola. Bueno, y la canción de Bienvenidas se llama Buenos Días. ¿Listos? ¿Sí? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Y usted, y usted. ¡Bravo! ¿Vamos a aplaudir? Vamos a aplaudir. Sí, muy bien. Bueno, nuestro amiguito monstruo Rosa nos va a visitar después. Bueno, ahora vamos a cantar otra canción antes de que empecemos nuestro libro. Y se llama Mi carita redondita. Mi carita redondita y vamos a apuntar nuestros ojos a nuestra nariz, a nuestra boca. Vamos a hacer esto para mirar y vamos a comer. Mi carita redondita tiene ojos y nariz. Y también una boquita para hablar y sonreír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago... Y con mi boquita como palomitas de maíz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Vamos a hacerlo otra vez? Bueno, ahora vamos a usar nuestro monstruo Rosa. ¿Listos? Mi carita redondita tiene ojos y... Oh, ¿dónde está su nariz? Aquí está. Y nariz. Y también una boquita para hablar y sonreír. Con mi ojo veo todo, con su nariz hace... ¡Achú! Y con mi boquita, y con mi boquita, como palomitas de maíz. ¡Bravo! Bueno, vamos a leer un libro titulado Monstruo, sé bueno. Ilustraciones de Natalie Marshall. Ahí tiene. Monstruo, sé bueno. No te asustes. Hoy estás a cargo de los monstruos. Si les dices cómo tienen que comportarse, te harán caso. Ay, no, tiene un poquito miedito de cuidar a todos los monstruos. Si un monstruo es ruidoso, susúrale al oído. ¡Silencio! ¡Shh! Si un monstruo está hambriento, dale una cuchara y un tenedor y dile, ¡Mastica la comida! Si un monstruo es abusón, dile, ¡Hay que hacer turnos! Mira, tienen que compartir sus monitos. Si un monstruo es malo, ¡Márchate y dile, ¡Adiós! Aquí no se permiten monstruos malos. Si un monstruo te asusta, dale tú un susto a él y dile, ¡Bú! ¿Pueden darme un Bú? ¡Bú! ¡Bú! Si un monstruo ensucia, dile, ¡Limpia! Si un monstruo está revoltoso, aislalo un rato y dile, ¡Estate quieto! Si un monstruo está cansado y de mal humor, ¡Mándalo a la cama y dile, ¡A dormir! ¿Ustedes se han sentido como este monstruo? ¿Cuando están cansados? ¿Sí? Y si el monstruo lo pide bien, dale un beso y dile, ¡Mua! ¡Buenas noches! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ahora tuvimos un cuentacuentos muy cortito, pero les quiero decir que si visitan a la biblioteca de Lawrence, pueden recoger una manualidad de un monstruo, de un gorrito, de un monstruo, y tenemos todos los materiales para que se lo lleven a la casa y lo hagan. Así que ojalá puedan recoger su manualidad. Y ahora nos vamos a dar la despedida. Y vamos a hacer unos señales y antes de decirnos adiós, quiero que sepan que esto quiere decir amigos y esto quiere decir adiós. Así que va así. Adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós. Adiós, amigos, adiós.